... Durante tres siglos, la ciudad de Valdivia fue la avanzada española más importante de Sudamérica. Para protegerse de los continuos ataques de sus adversarios, el colonizador español debió levantar un complejo sistema de fuertes en torno a la ciudad. Este es el Fuerte de Niebla, que en octubre de 1990 recibió la visita de los monarcas españoles, el rey don Juan Carlos y la reina Sofía, en una emotiva ceremonia de acercamiento y amistad entre los pueblos de España y Chile. Sí, esto es Niebla, y al frente está Corral. Hacia el interior, junto al río Callecalle, está la ciudad que fundara don Pedro de Valdivia, el 9 de febrero de 1552, con el nombre de Santa María la Blanca de Valdivia. Muchos años después, el gran compositor nacional, Luis Aguirre Pinto, crearía una de las más hermosas canciones chilenas, Camino de Luna. Su intérprete, una de las voces extraordinarias de Chile, Ginette Acevedo. La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La Luna, voy remontando las aguas, por un sendero de plata va mi barca sobre el río, es la luna que se baña en la noche y en el frío. En el río que se cae, se está bañando la luna, se le está bailando desnuda, luna vestida de espuma, voy cantando por el río mientras la luna se baña, la noche canta conmigo y yo canto con el alma. Vengo de niebla y amargo y he quedado sorprendida, porque no he visto nublado ni de amargura sabido. En el agua se dibuja mil reflejos dichosos, es la luz de las estrellas que se duermen poco a poco. En el río que se cae, se está bañando la luna, se está bañando desnuda, luna vestida de espuma, voy cantando por el río mientras la luna se baña, la noche canta conmigo y yo canto con el alma. Vengo de niebla y amargo y yo canto conmigo y yo canto conmigo y yo canto conmigo y yo canto conmigo.